Aumentan a 14 el número de muertos por las fuertes lluvias que afectan a Nicaragua desde hace dos semanas. Las víctimas eran originarias de los departamentos de Matagalpa, Ginoteca, Poaco y Nueva Segovia, las zonas más afectadas por el temporal. Según información oficial, todas las víctimas perecieron arrastradas por las fuertes corrientes cuando intentaban cruzar ríos crecidos a pie o en medios de transporte liviano, por lo que la Cruz Roja nicaragüense hace un enérgico llamado a la prudencia. Primeramente a los padres de familia no descuidar a sus niños, no dejarlos que ellos jueguen cerca de donde pasan corrientes, puentes, a las personas que van conduciendo también no arriesgarse en pasar corrientes fuertes. Hacemos el llamado que si usted identifica en zonas vulnerables y su vivienda está en esos lugares, evacuarse a zonas seguras. Los servicios de meteorología han confirmado que las fuertes lluvias continuarán por los próximos días en todo el territorio nacional, por lo que las alerta roja y amarilla se mantendrán de manera indefinida. Se mantiene siempre sobre el litoral del Pacífico el desplazamiento por medio de las corrientes del mozón, del remanente de la onda tropical que va avanzando, pero que se mantiene aún un poco más débil, como una baja presión y que estará afectando parte del litoral del territorio nicaragüense durante las próximas 48 horas, estamos hablando del día de hoy y parte del día de mañana, pero el día sábado se va a intensificar un poco más la lluvia. Informes oficiales indican que hay 1.412 viviendas anegadas, nueve de estas destruidas totalmente y 22 con daños parciales. Para el fin de semana se espera el ingreso de una nueva onda tropical al territorio nacional. Ana Laura Sequeira, 100% Noticias, El Canal.